a Margarita Arreola, quien esta mañana también nos comparte lo siguiente. Bienvenida, Margarita, buenos días. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenos días. Y efectivamente yo hoy les voy a hablar un poquito de un comunicado, un posicionamiento que emitió la CENTE. Hay que recordar que la semana pasada estuvimos hablando prácticamente en todos los enlaces del conflicto que hay al interior de la CENTE Azul, donde se acusa la intervención del gobierno del Estado para hacer una tercera corriente o al menos dividir el bloque a Azul. Y bueno, pues vamos al comunicado que ellas emiten, donde es una carta dirigida a Torres Piña para que saque las manos de la sección 18 de la CENTE. Y bueno, dice lo siguiente, la reciente reunión es sostenida por usted con un grupo de personas que detentan las siglas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, demuestran y comprueban la relación que estamos denunciando en relación a la injerencia de su persona en los asuntos internos de nuestra organización. Le exigimos que detenga esta. Durante el tiempo que va de esta Administración Estatal, personajes que están bajo sus órdenes han incursionado en nuestra organización con fines divisionistas al entregar dinero y favores en la relación con funcionarios de la Secretaría de Educación que propiciaron un manejo clientelar en lo que debió ser un trabajo de beneficio general de los trabajadores de la educación muchacana. Antonio Juárez y Juan Bustos, sin pena alguna, construyeron una relación perversa contra la unidad de los cientistas muchacanos, capturando la voluntad de personajes indecentes y ambiciosos que lograron cuando pertenecían a la sección 18. Esta compra de las voluntades fue ordenada complacientemente desde sus oficinas y desde su persona. Su actitud, señor secretario, no concuerda con los discursos oficiales ni es lo que se espera de un gobierno elegido para respetar las conquistas sociales, comenzando por la organización de la clase trabajadora. Sus acciones van contra de décadas de lucha organizada que hemos emprendido exigiendo justicia. Eso es lo mismo que exigimos al gobierno del que usted forma parte. Con este documento rechazamos que usted oficialice un reconocimiento a falsos militantes de la coordinadora, los cuales no son reconocidos como lo han expresado los secretarios generales que militan en la gente. A nombre de miles de cientistas que en unas de secciones consolidadas y de varios estados de nuestro país, no vaya contra este reconocimiento a usted porque no le corresponde. Si los señalamientos expuestos no le son suficientes, agredamos que con el conocimiento público existen pruebas escritas, declaraciones en video y audio precisamente publicadas en las redes sociales. Con su sola presencia y prestancia para las fotografías posando con los impostores, usted colabora a posicionar a un mitómano, un misógino, un embustero, a varios terroristas sindicales y a uno de ellos abusivos y mercenarios. A menos que estemos equivocados, no corresponden a esas características con la investidura que usted ostenta. Sabemos que recibirá esta masiva y que también llegará el reconocimiento del titular ejecutivo estatal, por lo que esperamos que sus declaraciones y acciones desmascarándose de estas, desmarcándose, perdón, de estas personas. Y bueno, pues esto es lo que emitieron el día de ayer. La gente, pues, en este posicionamiento pidiendo, pues, pues que la presencia del secretario de gobierno salga de este movimiento, porque como ya lo mencionamos en otras enlaces, se ha referido que se está dividiendo el bloque azul y que pudiera haber ahí... Y que lo importante aquí sería precisamente saber cuál es el posicionamiento que hace hoy día el secretario y, pues, ante esta situación, cómo se le da solución al tema que ha sido una constante aquí en Michoacán, que es el tema de los maestros Magisterio La CENTE. Gracias, Margarita, por la información.